Ya he venido, ya la verdad que creo que era la segunda vez que vine y realmente muy contento por la amabilidad y como nos han tratado, así que realmente una maravilla. Bueno, ¿alguna relación con Palito, con los muchachos de la filial? Sí, la verdad que a Palito recién lo conozco, hacía mucho que no iba a los entrenamientos y bueno, no he podido charlar con él, pero realmente sé que se porta muy bien y por algo lo cuida tanto. Bueno, qué linda época aquella, ¿no? En Unión, habiendo hecho tantos goles, siendo tan querido por la gente. Sí, la verdad que sí. Son épocas totalmente distintas. Hoy en día no es nada lo que hacíamos nosotros, así que... Pero creo que dejamos una huella muy importante en lo que es la institución y bueno, en estos momentos y en estas filiales o escenas que nos invitan siempre tratar de estar presente porque realmente lo merece. Bueno, muy lindo, cariño, la gente, lo que la gente te demuestra cada vez donde acercar el interior, a Santa Fe, donde estás. Sí, la verdad que sí, muy contento. Incluso el sábado tuvimos una, con mi familia, fuimos a una palacera del hincha, en el Ángel Malvin Chino y nos han tratado muy bien, así que realmente creo que es lo que la gente se merece. Nosotros dentro del campo de juego hacíamos una cosa y la gente lo sigue haciendo hasta el día de hoy, así que creo que la manera de agradecerlo es estar presente en las invitaciones que nos hacen. ¿Fudoríticamente lo mejor es tuyo, estuvo en Unión? ¿Cómo? ¿Fudoríticamente lo mejor, a lo mejor lo pasaste en Unión? Sí, 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 lo he pasado en varias instituciones, cuando me tocó en Talleres, en Patronato, en La Luz, en América de Cali, en Colombia. Realmente creo que estoy muy tranquilo por lo que hice en el fútbol y por todo lo que me dio el fútbol. ¿Tu trayectoria como futbolista, dónde empezaste, por dónde pasaste? Yo arranqué en Paraná, en Patronato, después fui a Unión, después me fui a Santa María de Tandil, un año, desde Unión, después volví a Unión, estuve hasta el 95, en el 95 me fui a la América de Cali, Colombia, volví a Unión, agarramos el ascenso del 96, fui hasta el 98 en Unión, después me fui a Lanús, estuve un año en Lanús, fui a Talleres de Córdoba, estuve un año en Talleres, donde ganamos la última con Mebol, en el 2001, después fui a Los Andes, volví a Lanús, fui a Los Andes, después estuve en Menur de Rafaela, dos años, volví a Patronato, después me fui a Gimnasia de Mendoza. Un abasto de sectores, hay muchos equipos. Esportivo Begrano en San Francisco, volví a Patronato, donde ascendimos, me fui a Misiones, donde volvimos a ascender con Misiones, después volví a Paraná y me fui a Gimnasia de Entre Ríos, y estuve dos años y medio en Atlético Paraná, donde ahí dejé de jugar al fútbol. ¿Qué año fue eso? En el... 2011, 2012. Bueno, actualmente, ¿qué es la vida del Locomar? Y actualmente tenemos con mi cuñado una empresa, un reparto de harina, y bueno, después dirijo, cuando me solicita ahí, instituciones de ahí de Paraná. Ah, ¿te gustaría trabajar en Unión? Y obvio, obvio que no. Por supuesto que me encantaría estar en el plantel. Tratar en la institución, tratar de demostrar o enseñar a lo que uno hizo en el fútbol, así que puede ser que algún día pueda llegar a estar trabajando en Unión. Bueno, este presente del equipo de Unión, es muy bueno, se está bien, se clasifica una copa. Sí, obvio, más que bien. Creo que es algo muy importante lo que ha hecho Leo y los jugadores con el tema de clasificar a la copa, y hoy en día estar jugando de la manera que lo están haciendo. Y bueno, es mucho más valorable lo que la gente hace, ¿no? Creo que el apoyo que le dan a la gente es la confianza que le da cada uno de los jugadores dentro del campo de juego. Lindo, la filial acá de Palito, en San Carlos, muy bien, la estamos pasando de 10. Bueno, hay buena relación con los muchachos de la filial, ¿no? Sí, aparte estuvimos con Mario y Maxi el otro día, se quedaron a comer con nosotros y le hicieron el quincho para comer asado, son todas colaboraciones que hacen y a nosotros en la concentración nos viene muy bien. Qué importante, es un techano como una galería, como para comer, ¿no? Sí, es un quincho a la parrilla, en caso de que haya lluvia o helada fuerte, que a veces te costaba por ahí utilizarla, bueno, gracias a los chicos de San Carlos lo pudimos hacer, así que recontra mil agradecidos todos. Bueno, no parece, pero por ahí las filiales ayudan, ¿no? Colaboran, dan una mano, ¿todo sirve? Todo sirve. Yo ahí le explicaba a los profes y a los ayudantes cuántas cosas lindas que tenemos y todavía no las terminamos de utilizar a favor del club. Por ejemplo, la gente que quiere ayudar. ¿Cuánta gente quiere ayudar y por ahí no se le abre las puertas para ayudar? Así que, bueno, algún día alguien se iluminará del todo y lo verá definitivamente. Bueno, qué raro amor entre vos y Uñón, ¿no? Me parece que están hechos el uno para el otro, ¿no? Sí, terminamos con On. Dicen que cuando termina On es algo muy bueno, es positivo. Pero me fue bien de jugador, también de la parte de entrenador y conozco al club y el club me conoce a mí, eso es bueno. Bueno, hay que creer, Uñón está bien, está haciendo un buen torneo, se clasificó a Copa Sudamericana, algo que parecía hace mucho tiempo que no se podía dar. No, parecía hace 107 años y ahora, Dios quiera, estamos ya por jugarla en febrero y ojalá podamos entrar en otra. Capaz que por ahí es más importante, lo vamos a luchar. Pero el club está bien, deportivamente están dando todo. A veces el todo te alcanza y a veces no alcanza. Hay alguien que está mejor que vos, pero que nadie dude que Uñón da todo lo que tiene en cada partido. Creo que estos últimos años, creo que el hincha de Uñón ve todo más cerca. Está luchando un campeonato, como decíamos recién, clasificar a Copa, luchar para todas esas cosas que parecían mexicanos. Parecía lejos y se convierte en presión para nosotros, pero está lindo vivir así, presionado. Si algún día, yo decía el otro día, si te tienen que echar de algún lugar, que sea porque no lograste el objetivo. Pero es peor que te echen si no tuviste ningún objetivo. Bueno, ¿cómo te sentís con el cariño de la gente, el hincha de Uñón? ¿Cuánto te quiere? Re bien, la verdad que no es muy usual esto que está pasando. Yo, mi familia me lo dice, los amigos, cuando vienen, me dicen, loco, ¿cómo es eso? Porque el otro día iba por Boulevard y un loco paró los autos, un loco pará. Claro, claro. Y yo, esas cosas locas que voy a hacer, claro. Esas cosas locas de la gente. Y tenés también el que te puede insultar y te puede criticar, es de tu club o de otro club. Pero la verdad que lo disfruto, lo paso bien, disfruto mucho la ciudad. Esto, yo soy de Puebla. Entonces tengo un club que conozco todos estos valores. Bueno, uno viendo hoy la reunión aquí entre los jugadores, se nota que el plantel está bien, que los muchachos están bien. Eso también ayuda, ¿no? Sí, ayuda, están bien. Hay un grupo que vino acá, otro tuvo que ir hoy a Chaco Chico, que había una... Roberto Batión iba a generar unas escuelitas nuevas y se llevó a seis o siete pibes. Pero está bien que yo siempre le inculgo que vayan a todos lados, que ayuden. Para que después nos ayuden, tenemos que ayudar y estar. Es importante estar y simplemente yo agradecer toda la colaboración de la gente. Buenísimo, la verdad. Yo lo valoro mucho y, bueno, más allá de cómo comiste, si bien o mal que tomaste, el afecto de la gente es fenomenal. Leo, ¿qué les podemos decir al hincha de Unión? Ya para finalizar, no te molestamos más. Que damos el 100% y que nos banquen y que disfruten del equipo. El equipo corre y deja el alma y juega por el escudo que tiene pegado. Así que, a bancarlo a muerte.